Sabes, con estas palabras quiero decirte, cuánto te quiero, con sentimiento, apasionados. Oh, 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 yeah. Cali la noche, siempre pensando en ti, oh sí, no puedo olvidarte, que en tu mirada algo me dice a mí, Oh si, oh si, no quieres marcharte Porque estás tan sola, pensando que es amor Pensando que es amor, porque estás tan sola Si te doy mi corazón, quiero besarte una vez más Para volverte a enamorar, y en mi cuarto llevarte A un lugar donde pueda tocarte Quiero besarte una vez más Para volverte a enamorar, y pensé rogarte Que en mi cama quisiera quedarte Para volverte a enamorar, y pensé rogarte Algo me dice a mi, oh si, no quieres marcharte Porque estás tan sola, pensando que es amor Pensando que es amor, porque estás tan sola Si te doy mi corazón, quiero besarte una vez más Para volverte a enamorar, y en mi cuarto llevarte A un lugar donde pueda tocarte Quiero besarte una vez más Para volverte a enamorar, y pensé rogarte Que en mi cama quisiera quedarte Quiero besarte, quedarte No me decís rogarte No me riemp battery No me déjuce Este video del video del público Gracias.